Bien amigos pues continuamos con otro dibujo más, ahora es una versión normal, voy a hacer a Inosuke de Kimitsu no Yaiba, si ese mero el protagonista, no no el protagonista sino el coprotagonista se puede decir el de cabeza de jabalí, vamos a hacer el cabeza de jabalí en esta hoja de reuso para todos mis amigos y al chavo que me lo pidió, al amigo que me lo pidió porque dice vamos a ver qué tal eres dibujando a Inosuke y bueno vamos a ver qué tal soy, vamos a ver y vamos a dibujar a Inosuke en esta hoja de reuso vamos a ver qué tal soy amigas ok, primero hubiese sido el ojo, los ojos anda, tiene unos ojos deshabilitados ¿verdad? de fin locotes ahí está, dieron primero ojo la nariz del jabalí el colmillo la nariz del jabalí la nariz del jabalí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así queda para nuestro amiguito, el que me lo pidió. Ahí está, Inosuke. Perfect. ¡Denle muchos likes. Yes.